Con la participación de más de 40 casas vitivinícolas, el próximo 7 de octubre se realizará en Los Cabos el primer festival del vino mexicano. Lo anterior se dio a conocer en conferencia de prensa por los organizadores y miembros del Club del Corcho, donde además confirmaron que parte de lo recaudado será destinado al Club Rotario Los Cabos para su programa de becas. Al respecto del evento, Zulma Rodríguez, miembro organizador del evento, dio a conocer que el hotel cede será Los Cabos Golf Resort y se busca rendir homenaje a la floreciente industria vitivinícola y a los lugares en todo el país que producen vino de clase mundial. ¿Dónde pueden adquirir dos brazaletes para el primer festival del vino mexicano? Tenemos que aquí en Cabos San Lucas tenemos dos puntos de venta, uno de ellos es el Wine Market, que pueden adquirir los boletos a 624, 104, 39, 36, otro es el restaurante Barra Azul, que pueden adquirir los boletos a 624, 224, 56, 86, y tenemos también un punto de venta en San José del Cabo, que es el Cabo Licorce Wine, en el 624, 164, 59, 81. Cabe mencionar que la verdad tenemos muy pocos brazaletes disponibles, ya agradecemos a todos la confianza y pues bueno, hay que seguir aprovechando y cumpliendo el evento para que podamos apoyar lo más que se pueda a Cruz Roca. Por lo que dio a conocer los puntos de venta donde se encuentran ya a la venta los brazaletes para acceder al evento. Participaron en la conferencia de prensa Zulma Rodríguez, miembro del Club de Corcho y organizadora del festival, Ariel Morgan Robert Rivera, organizador del Festival del Vino Mexicano y miembro del Club del Corcho, Linda Macatton, vicepresidenta del Club Rotario Los Cabos y propietaria de PR Solución, agencia de relaciones públicas, José Gutiérrez, gerente general del Hotel Los Cabos Golf Resort, el licenciado Jaciel Ceseña, director general de Fomento Económico del Ayuntamiento de Los Cabos y Alejandra Guevara con la representación de Donna Jeffries, directora municipal de turismo.